... Hoy, realizando esta jornada de transporte multimodal de cargas. La verdad que sí, quiero agradecer al Foro Confluencia, a quienes vinieron a exponer sobre la visión, sobre la información, el nivel de la charla, la calidad del mismo, la atención de la gente y agradecer a quienes han venido, que atentamente han permanecido durante todo el desarrollo de la misma con mucha expectativa y que creo que nos han dejado verdaderamente la visión del rol, de la importancia del transporte, pero también de la estrategia de la provincia y de la Nación en cuanto a tratar el tema con mucha seriedad en función a la importancia que significa y la influencia que tiene sobre el proceso de desarrollo de la provincia y de nuestra región y también a partir de ahí la importancia que tienen gestiones que nosotros llevamos adelante para lograr tener la conectividad suficiente para tener justamente una situación de competitividad ante otras situaciones como son la Ruta 13 o la posibilidad de generar en el futuro ferrocarril o tener energía alternativa como es el gas que verdaderamente pueden permitir desarrollar, incrementar el desarrollo de la zona, apuntando como estrategia final o de fondo, lograr mayor industrialización en origen como elemento generador de mano de obra y de optimización del transporte, porque el transporte siempre hay que hacerlo, pero creo que es una de las formas a la cual hay que trabajar. Ahí la gente pudo observar la complejidad que es este tema a partir de un análisis del transporte aéreo, fluvial, ferroviario, el terrestre y todas las opciones que tienen y cómo se puede articular esto para lograr una mayor eficiencia, que es lo que pretendemos. Así que agradezco al foro, agradezco a todos porque verdaderamente vivimos una muy buena jornada en Villa Ángela de este tema y seguramente vamos a tratar de ir organizando otras con otros temas que hacen también a la realidad regional. ¡Gracias!